Giacomo Puccini da vida en la bohema a los cuatro personajes de la novela de Henry Mürger. Nos transportan a una buhardilla, en París. Un grupo de amigos con la vida aún por empezar jugándola en el café Momiu. Con la felicidad, pero también con la miseria. Entre ellos se encuentran Mimi y Rodolfo, que se enamorarán a primera vista. La ilusión, el temor, la decepción, la alegría, la felicidad, pero también la incerteza. Se dejarán ver en esta pareja que somos todos con el telón de fondo de una juventud libre, aunque esclava de una clase social. Los cuatro protagonistas recordarán esa bella juventud. Las noches infinitas, los días breves. La sombra de la muerte sobre Mimi y su relación con Rodolfo. Que bascula entre el amor y la compasión. Su historia de amor hilará de principio a fin el paseo por París que trae al Gran Teatro del Liceo a Alex Ullé. En una relectura fresca y actual de la obra de Puccini. ¿Serán felices si comerán perdices Mimi y Rodolfo? A. Perdices no, que son vegetarianos. B. La felicidad les dura lo mismo que la canción de Charles Aznavour. C. Mimi muere y Rodolfo arrastrará siempre la culpa. ¿Vienes al Liceo a conocerles?